Buenas amigos, ¿cómo están? Les hice hoy una pregunta sobre si la dieta cetogénica se podía, las personas podían subir de peso en dieta cetogénica y la gran mayoría de ustedes respondió que sí. Y la respuesta es sí. La dieta cetogénica nos la han querido vender como una forma mágica para bajar de peso o la mejor forma para bajar de peso. Y lo cierto es que la cetosis nutricional o la cetosis metabólica es un estado en el que el cuerpo usa la grasa como fuente de energía en vez de usar como primera opción los carbohidratos. Para llegar a ella se usan varias estrategias que ya muchas personas las conocen y las aplican dentro de su día a día. Sin embargo, la dieta cetogénica no es una metodología creada específicamente para bajar de peso. Si bien puede ayudar por el ambiente hormonal que genera, si nosotros consumimos más energía de nuestros requerimientos, es decir, de la energía que requerimos, la probabilidad de que subamos de peso existe y puede pasar. Es más, yo les cuento a título personal, yo tengo pacientes en cetosis, es decir, en dieta cetogénica, en tratamiento de aumento de peso. Entonces, ¿aumentan de peso? Sí, sí lo hacen. Entonces, con esto, ¿por qué se los quiero aclarar? Porque es que veo todo el tiempo en las redes sociales la promoción de la dieta cetogénica como una solución al sobrepeso o la obesidad, lo cual sí puede ayudar. Sin embargo, si esta estrategia no tiene un control, un seguimiento, una estructuración que permita el proceso de pérdida continuo, si la persona solamente es, ah, bueno, coma más grasas, baje de los carbohidratos y ya está, esto en un primer momento puede generar una respuesta, puede generar un proceso de pérdida de peso. Ahora bien, si esto no se hace forma controlada, sino solamente come más grasas, bájale a los carbohidratos, etc., etc., esa pérdida de peso puede ser muy rápida y la persona puede estancarse rápidamente y no seguir bajando de peso, lo cual eso es catastrófico para un proceso de adelgazamiento cuando la pérdida es muy grande. O sea, por ejemplo, la persona tiene que perder 20 kilos de peso y en un primer mes baja 8, 10, muy rápidamente, así mismo se va a estancar. Entonces, por eso es muy importante la administración de la energía en el proceso de pérdida, así se esté en dieta cetogénica. Y lo otro es porque la promocionan mucho en los procesos de pérdida y que no hay que contabilizar absolutamente nada, solamente haciendo dieta cetogénica se baja de peso y lo cierto es que no es así. Yo, por ejemplo, hago dieta cetogénica de forma inductiva y a mí con mi peso no sucede absolutamente nada, porque yo estoy tan acostumbrada y estoy tan sensibilizada de mi cuerpo que yo inductivamente me como la energía que necesito. Ahora bien, si lo hago de forma estructurada y le pongo restricción energética, sí voy a bajar de peso. Y eso lo hago cada cierto tiempo o cuando, no sé, sé que voy a estar en un viaje y voy a consumir un poco más de energía, entonces me someto a este tipo de tratamiento o necesito desinflamarme, entonces uso la dieta cetogénica como estrategia. Las personas que vienen de unos muy malos hábitos y se cambian a ella, empiezan a introducirla en su vida, pues van a ver una respuesta y van a ver unos resultados inicialmente. Sin embargo, este tipo de alimentación también puede generar un aumento de peso si se consume más energía de lo que se requiere. Es decir, la idea de la dieta cetogénica es que el cuerpo utilice la grasa, sobre todo la grasa corporal guardada en los adipositos como fuente de energía. Si nosotros estamos consumiendo mucha grasa, pues la grasa que consumimos va a ser la grasa que va a ser utilizada como fuente de energía, no la grasa del adiposito, entonces allí no va a pasar absolutamente nada. Solamente quería hacerles esta claridad porque se tiene el mito de que la dieta cetogénica solamente con hacerla de forma mágica te va a hacer bajar de peso y no es así. Se requiere de una estructura y se requiere de un proceso de seguimiento para que esta pérdida de peso sea sostenida en el tiempo. Espero les haya quedado claro. Déjenme sus preguntas acá en este Instagram TV que les voy a dejar y que tengan una muy bonita noche. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.